La jornada electoral en el país vasco y Galicia ha arrancado marcada por las medidas de seguridad y los principales candidatos han acudido a los colegios electorales para depositar sus correspondientes votos. El candidato del PNV ha sido el más madrugador en ejercer su derecho de sufragio. Urcullu ha votado sobre las 9 y media en Durango, Vizcaya, y ha invitado a los vascos a la participación. Es un tren que pasa y que cada cuatro años hay que cogerlo, y más en esta ocasión, en un momento crítico como el que vivimos. Y es que esta ha sido la tónica habitual entre el resto de candidatos. Hoy se juega el futuro Euskadi, mañana ya será tarde, así que todos los ciudadanos y ciudadanas acudan a los colegios electorales, participen y decidan de esa manera cómo quieren que sea la Euskadi de la que disfrutarán sus hijos y sus nietos. Un discurso común al que también se ha querido unir el candidato conjunto de PP y Ciudadanos, aunque ha pedido que los contagiados por COVID-19 no vayan a votar. Lo importante es que si piden las autoridades sanitarias de esta tierra que no vayan a votar, insisto que piensen en ellos, en su salud y en las de sus vecinos. Por su parte, los candidatos de las elecciones gallegas han votado también este domingo, llamando a la participación, pero muy pendientes del brote de Amariña. Pensamos que el brote cada vez está más controlado. El número de personas afectadas estamos hablando 8 de 3, 11 de 4, porcentajes por debaixo de 3%. Cuando empezó el brote estábamos por arriba de 20%. Son buenas noticias. El presidente de la Asunta y candidato a la reelección por el Partido Popular, Alberto Núñez Feijó, ha votado en Vigo, donde también lo ha hecho el candidato socialista, Gonzalo Caballero. Y pido la participación a toda la ciudadanía gallega para que vote hoy, para que elijamos con el voto, con una participación masiva, el futuro de la Galicia que queremos. Ya solo queda conocer los resultados. Muy bien, a favor.